Es el Expreso de Bernina, un tren transalpino que pasa por 55 túneles y más de 196 puentes y viaductos que enlaza regiones con diferentes idiomas y culturas. Sus vagones acristalados ofrecen una experiencia única en su categoría, con grandes ventanas panorámicas que dan la sensación a los pasajeros de que pueden casi tocar los viaductos, desfiladeros, glaciares y montañas. Una visión única y alucinante durante cuatro horas de viaje hasta la ciudad italiana de Tirano. La vía está incrustada armoniosamente con el panorama adyacente que lleva a los viajeros por tramos grandiosamente atractivos, como el viaducto circular de Brucio, una espiral de 360 grados sobre nueve pilares que ascienden unos 20 metros de altura con un bucle doble de unos 100 metros de diámetro y una pendiente de 7%. Esta verdadera obra maestra de infraestructura es uno de los elementos arquitectónicos más característicos y conocidos a nivel mundial, con una cámara web en línea que permite capturar imágenes del pequeño convoy rojo. Otro punto espectacular del trazado es sin duda alguna el viaducto de Landwasser, un puente de piedra caliza oscura de 136 metros de longitud, con una trayectoria que describe un arco circular con un radio de 100 metros cuya altura de 65 metros está sostenida por seis arcos distantes de 20 metros entre sí, cuya construcción se completó en apenas 13 meses. Muchos aficionados a las locomotoras concuerdan que esta obra de arte reúne belleza y audacia, siendo la firma icónica de la compañía ferroviaria, cuyas fotografías son su tarjeta de presentación. Esta pasarela se puede recorrer a pie por un paso habilitado y vivir así una experiencia muy especial, con las vistas impresionantes del valle escarpado a los pies.